Desde la provincia de Guaiza, Kusuma, ahí está quien te canta a de la ida del amor Y los siglos, licor agrado, con sabor Ay, me dio, me dio el corazón, ese mentiroso me dio el corazón Ay, me dio, me dio el corazón, ese mentiroso me dio el corazón ¿Por qué decías quererme? ¿Por qué jurabas amarte? Dime por qué te burlaste, de mi cariño sincero ¿Por qué decías quererme? ¿Por qué jurabas amarte? Dime por qué te burlaste, de mi cariño sincero Seguimos conquistando razones Por la paz, solo uno, con Chabamba, es un crédito de Bolivia Así también, nos vamos por toda la provincia de Guaiza Nuri, Baiza, Paqui, Mayaca y Romayaco Ay, me dio, me dio el corazón, ese mentiroso me dio el corazón Ay, me dio, me dio el corazón, ese mentiroso me dio el corazón ¿Por qué decías quererme? ¿Por qué jurabas amarme? Dime por qué te burlaste de mi cariño sincero ¿Por qué decías quererme? ¿Por qué jurabas amarme? Dime por qué te burlaste de mi cariño sincero Ahí está, Adelaida el amor y los chicos licor agrado Desde provincia de Uruguayza, Usuma, Bolivia Yo no puedo soportar este dolor inmenso He tratando de olvidar, pero no hay jodido Quiero decirte, te quiero mucho Yo no puedo soportar este dolor inmenso He tratando de olvidar, pero no hay jodido Quiero decirte, te quiero mucho Todo lo que ha pasado hay que olvidarlo Nos iremos muy lejos los dos solitos El destino nos quema para morirnos Qué felices seremos allá por mí Un saludo Un saludo Para la señora Diego de Cergollo Y Juan Aragón Rojo Y Kuzuma Con el ritmo y sabor Nos vamos por Iaco, Bayoma, Cotalla y todo el rival Albert, te quiero mucho Y no puedo olvidarte Seguimos conquistando corazones Ahí está tu hija del pueblo Ahora somos diferentes Junto a los chicos Un licor agrado con sabor Para ti, mi linda Bolivia Al salir de mi Kuzuma De nadie, de nadie me despedido De nadie, de nadie, de nadie me despedido Al salir de mi Kuzuma De nadie, de nadie me despedido De nadie, de nadie me despedido Solamente de mi novio Llorando, llorando me despedido Llorando, llorando, llorando me despedido Solamente de mi novio Llorando, llorando me despedido Llorando, llorando me despedido Sí señor Ahí estamos desde la corporación Discos son de Juliana Perú Kuzuma, Bolivia Unidos por un solo sentimiento Irmán, Frenán, Edwin, Armando, Román, Marcos Somos mi colagrado con sabor La botita de Kuzuma Vámonos, vámonos a tu casita Vámonos, vámonos a tu casita Vámonos, vámonos a tu casita Si tus padres no me aceptan Diremos, diremos, nos casaremos Diremos, diremos, nos casaremos Diremos, 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 nos casaremos Con la humildad y perseverancia Que nos caracteriza Nos vamos bailando Nos vamos bailando Lincoma, Cajuata, Inquisipi Así por todo, quimbe Saludados a las 20 provincias Arroba, Inquisipi Arroba, Inquisipi Arroba, Insipi Aroba, Insipi Del departamento De la Paz Minnesota Sintonía 100